dejamos ya la fortaleza califal de gormaz seguimos viaje nuestra meta es medinaceli pero nuestra meta inmediata es berlanga de duero seguimos por el camino como sabéis estamos haciendo la última la última ruta la última raiza de que hizo al manzor desde que fue herido ya hemos pasado por calatañazor desde que fue herido el calatañazor hasta que en primero mueren bordecores y posteriormente según la historia la leyenda aunque no se sabe exactamente dónde fue enterrado en medinaceli vamos pa'lante venga os vamos contando vamos por los caminos hacia berlanga de duero lo que es impresionante estamos en el mes de abril hoy en semana santa 14 15 que día es hoy hoy no veo bien a ver hoy es 14 de abril jueves 14 de abril y lo que es impresionante es lo verdes que están los campos impresionante me han comentado que ha habido heladas y que ha habido mucha lluvia en unos días recientes y eso se va notando todavía es primavera pronta pero se va notando que la vida va floreciendo mira precisamente aquí los campos no están verdes pero ya al fondo los veis estos estarán al lado y ahí al fondo se ve a la izquierda y a la derecha lo verdes que están los campos bueno seguimos el campo no tiene fiestas jueves santo viernes santo sábado santo semana santa domingo en el campo no hay fiestas acercamos a este pueblo que yo no lo tengo controlado en el mapa y no sé exactamente cuál es más bien parece una aldea pequeñita está antes de verlanda a ver si veo cuáles os digo son bodegas a mano derecha parece que serán esos no se ha dicho es morales en el camino del faith por cierto esa otra ruta también la estoy preparando os iré informando sigamos aunque esa luta es más larga y habrá que hacer una o dos semanas despacito seguimos por la ruta llegamos a la aguilera y podemos ver que está aquí el pueblo y allí podemos ver es la iglesia de san martín de aguilera data del siglo 12 y tiene un pórtico muy muy interesante no es el momento ahora de ir a visitarla porque nosotros estamos haciendo como se he dicho la ruta de almanzor pero es un lugar de interés bonito si estáis por la provincia de soria por la zona cerca de berlanga más vale merece la pena retirarse un poco de la ruta principal y venir a echarle un vistazo bueno vamos a seguir hacia berlanga venga bueno ya vamos llegando a berlanga de duero como veis la vista es preciosa ahí tenemos el castillo de berlanga de duero y entre otros sitios de interés que podemos visitar tenemos la esmistra la ermita de nuestra señora de la soledad el propio castillo como os he dicho el palacio de los marqueses de berlanga la colegiata de santamaría del mercado y a ver qué os digo ahora mismo que lo tengo que apuntado y la puerta de aguilera no voy a parar en esta ocasión en que como estoy preparando la ruta al principio quiero ver la habilidad de todo de toda la ruta voy a intentar hacer la ruta para verificar el camino hoy hasta medina celi pues esto es berlanga de duero vamos a retomar el track y hacia la izquierda esta es la puerta una de las puertas de la ciudad medieval merece mucho la pena ir a entrar a la ciudad medieval de centro medieval tú que ladras basta aquí tenemos la picota o el rollo que era un símbolo un símbolo de jurisdicción municipal de la zona al fondo está la ermita y ahora vamos a intentar pasar por el centro del pueblo la ruta de hecho pasa por el centro del pueblo no sepa qué dado este pedazo vuelta no 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 por aquí no pasa pero por donde queríamos pasar está prohibido con lo cual vamos a ver si por aquí podemos pasar por esto quería verificar la ruta bien antes no sé hasta qué punto se puede si mira teníamos que haber hecho la ruta recta seguimos berlanga de duero puerta de aguilera pasamos por la puerta de aguilera seguimos yo creo que por ahí se puede pasar por la pueblo sí por la ciudad por el pueblo medieval berlanga de duero seguimos por aquí allí arriba veis el castillo las murallas y el castillo esto me parece que no va a poder ser porque si no recuerdo mal el ir por ahí está prohibido veis este es uno de los temas por los que hay que verificar bien la ruta no hay mal que por bien no venga como se suele decir ya que hemos tenido que desviarnos en el camino en la ruta principal que teníamos trazada hemos venido por aquí y hemos venido en principio hemos llegado a la parte baja del castillo vale ahí está patrimonio histórico español de rehabilitación y recuperación de del castillo de berlanga bueno vamos a seguir hacia adelante y a ver si podemos encontrar como os he dicho un atajo bueno a intentar recuperar y retomar el track venga seguimos en el fondo casi agradezco que el camino estuviera prohibido porque nos hubiéramos perdido toda esta parte del castillo toda esta vista del castillo desde las distintas murallas desde abajo desde la parte digamos del valle hasta el castillo ahí arriba como lo veis tenemos en principio esta primera fila de murallas esta no sé si es histórica esto de aquí arriba sí parece y luego tenemos ahí arriba el castillo con estas primeras murallas tendremos que estudiar bien un poco el castillo de berlanga la historia os animo a hacerlo venga seguimos seguimos dejamos atrás el castillo pero ver la muralla lo grande lo larga que era yo creo que esto evidentemente denota y deja entrever la importancia que en algún momento ha tenido en algún momento de la historia no sé si decirle española pero la historia de los reinos de España tuvo el castillo de berlanga una verdadera fortaleza inexpugnable sigamos espera que yo sigo muy alegremente voy a ver dónde me queda el track hemos venido hasta aquí estoy dando la vuelta en redondo porque queríamos acercarnos quería acercarme aquí esto que veis aquí el edificio que veis ahí a la derecha estas ruinas es el convento de las paredes blancas pero no no se puede pasar es curioso no se puede pasar entiendo yo que España está un poquito así si veis en teoría ah no perdón es el el convento de las paredes albas no blancas albas en teoría depende de qué mapa estemos manejando se ve que sí hay un camino para llegar pero en principio no bueno hemos tomado el el pequeño desvío hacia Ciruela la verdad es que es un pequeño pueblo muy pequeño en principio no tiene grandes monumentos de interés pero como costa que por aquí fue el amigo del manzor pasó y con la meta que nos hemos propuesto si las metas hay que en principio conseguirlas conseguirlas perseguirlas mejor dicho pero no sé si conseguirlas importantes pero perseguirlas sí vamos a pasar por Ciruela vamos a cumplir con el trámite de pasar por Ciruela de todas formas prometo mirar con más detenimiento si podamos encontrar algún interés cultural o artístico estamos en el pueblo vamos a volver al camino para volver al camino tenemos que seguir esta ronda este camino de aquí acabamos de dejar Ciruela nos dirigimos ahora a Casillas de Berlanga y a la iglesia San Baudelio quizás de este viaje en mi opinión la mayor importancia artístico cultural de los lugares en los que se puedan visitar está aquí en la iglesia de San Baudelio la iglesia de San Baudelio tiene una una historia bueno no tanto la iglesia como sus pinturas está conocida como la capilla Sistina del arte medieval aunque ya no quedan gran testimonio las pinturas a principios del siglo pasado hubo un espolio de las pinturas un espolio que en principio fue legal hay una historia muy bonita con el trámite y todo con el juicio ante el tribunal supremo el tribunal supremo no llegó a reconocer el derecho a llevarse las pinturas pero sí el derecho a la propiedad de las pinturas os cuento la iglesia era propiedad de tres paisanos de la zona ¿vale? era una propiedad particular y estos paisanos vendieron las pinturas a un anticuario catalán estos anticuarios anticuario a su vez debió revender las pinturas a museos o a coleccionistas estadounidenses la historia del proceso del tribunal supremo y del proceso judicial y de cómo al final contra la ley entre comillas porque el tribunal supremo vino a reconocer la propiedad de las pinturas pero no el derecho a llevárselas hizo que las pinturas fueran expoliadas fueran llevadas a los Estados Unidos y que ahora estén expuestas en distintos museos estadounidenses es por tanto una iglesia que merece la pena de ser visitada yo no he estado nunca voy ahora por primera vez y en cuanto lleguemos os digo como creo que os adelanté la iglesia de San Miguel de Gormá debajo de la fortaleza calizal allí sí que hay pinturas originales vamos a decir no expoliadas son las pinturas de lo que se cree que fue no voy a decir un boceto pero la antesala de las pinturas de la iglesia de San Baudelio la verdad es que he intentado ir no me he preocupado demasiado en esto en horarios de apertura y todo he intentado ir y no he tenido suerte para verlas el caso es que ahora nos desviamos a Casillas de Berlanga y a la iglesia de San Baudelio os mantengo informados vengan ya estamos en Casillas de Berlanga tiramos para San Baudelio estamos descubriendo el camino parece que hay huellas con las cuales se podría seguir no sé de cuándo sean las huellas bueno pero vamos arriba para la iglesia de San Baudelio parece que parece que exactamente y podemos ir a ver que no tengo claro el camino cómo va el camino va en teoría por aquí vamos parece que sí pero a lo mejor la estamos liando mucho no no parece que estamos liando demasiado o sí porque aquí no hay señales y el camino que va allí avanza la lío no la lío parece que sí vamos a ver si el camino la iglesia San Baudelio bueno pues el camino en teoría va por aquí ahí hay una huerta y se supone que podemos subir vamos a ver cómo está la huerta porque si no hay que dar la vuelta ahí abajo no sé no sé qué pista la vuelta pero en teoría estos caminan el caso es que vamos a dar la vuelta voy a dar la vuelta entonces pues vamos a tirar aquí arriba aquí estamos en la iglesia de San Baudelio vamos a ver para ver si podemos entrar las que parece que sí a chachar una visita y seguimos ruta vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Vamos a ver ahora la iglita de la iglesia de San Miguel en Caltojar, que es otro pueblo. Vamos a ver. Creo que se puede ir por aquí. Caltojar y la iglesia de San Miguel. Aquí la tenemos. Bueno, salimos de Caltojar, de ver la iglesia, y nos dirigimos a Bordecorex, lugar de fallecimiento contrastado de nuestro colega y amigo Ya Almanzor. Hay una atalaya islámica por allí, que no sé si desviarme y Bordecorex está para allí, pero la ruta va de frente. La verdad es que vamos a seguir la ruta por ir fuera de carretera. La atalaya me queda un poco a desmano de la ruta. Es la atalaya de la hojarasca. Atalaya musulmana. Bueno, como hemos dicho, la prioridad es acabar la ruta, verla y todo lo que dejemos pendiente e intentarlo retomar más adelante en otra visita. Venga, seguimos. Hacemos la bajada, iniciamos la aproximación hacia Bordecorex. Vamos a notar primero aquí. Ya al lugar de fallecimiento del amigo Almanzor. Aquí es donde, después de resultar mentalmente herido en Calatañazor, en el Valle de la Sangre, a los pies de Calatañazor, es donde Jim viene a morir. En su retirada a Medinaceli, al final acaba falleciendo aquí en Bordecorex. Un pequeñísimo pueblo. Ya estamos en Bordecorex. Estamos entrando por detrás, por arriba, por abajo. Podríamos haber entrado por ahí abajo, pero estamos entrando por arriba. A ver a dónde acabamos. En Bordecorex. Este es un pueblo muy pequeñito. En principio, yo creo que no tiene nada de interés más que el fallecimiento del amigo. Tenemos la iglesia de San Miguel. Y este es el pueblo. Esta es la entrada que hacemos al pueblo de Bordecorex. Lugar de fallecimiento del amigo Almanzor. Cantarranas. La calle del Cantarranas. 30. Alao. Áng. No hay. Este es un pueblo caschalón dorado. Tque, hoy que hacer maniobrilla este es el pueblo de Bernecores pues es un pueblo rural muy bonito muy bonito y ahí tiene un horno de leña de pan estupendo están las casas muy bien cuidadas todo despejado la piedra pues me gusta este pueblo me gustan las casas es verdad que está bastante abandona vamos a ir por aquí que parece que se puede pasar ya le ha visto basta 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 bueno volvemos a salir ya a camino y después de Bernecores nos toca a ver vamos a recomponer el lugar venga cerramos Música 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 Gracias por ver el video.